Cómo fue, no sé decirte, cómo fue, no sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré, fue una luz que iluminó todo mi ser, puriza como un manantial, regó mi vida de ti y tú. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue amor la impacientidad. Cómo fue, no sé decirte, cómo fue, no sé explicarme qué pasó. Cómo fue, no sé explicarme qué pasó. Cómo fue, no sé explicarme qué pasó. Cómo fue, no sé decirte, cómo fue, no sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Pero de ti me enamoré.